TEMPORADA DE SAPOS TEMPORADA DE SAPOS Por suerte no se acostumbra rápido y duerme igual, ¿eh?, no se preocupen. Y unos días después Después de la fiesta de los sapos y las ranas aparecen ya los primeros auxiliares de primavera que vienen a comerse todas las algas y que son los que van a mantener, después cuando sean más grandes sin larvas de mosquito, el estanque que son los renacuajos. Todavía son muy chiquitos. Pero son miles y miles y trabajan todo el día comiendo. Así que son el mejor auxiliar que tenemos y nos van preparando la piscina para el verano que es cuando nos vamos a empezar a querer meter nosotros. Ellos van limpiando piedrita por piedrita, van limpiando el alga que se formó en el invierno hasta que queda bien limpita. Mucho mejor que lo que podríamos hacerlo nosotros. Y los renacuajos son como la base de una fauna muy rica que se va a ir desarrollando a lo largo de la temporada en la biopiscina, porque a su vez van a servir de alimento a toda otra serie de animales que se los van a ir comiendo a ellos. Los pájaros en particular ya están como locos sirviéndose el banquete de renacuajos. Están pescando todo el día. Para alguno que esté mirando el video y por ahí le da un poco de impresión la idea de meterse el agua con tanto renacuajo, les comento que en realidad son muy discretos. Como todos los animales que habitan la biopiscina, en general no conviven mucho con nosotros porque cuando nos metemos al agua ellos optan por esconderse entre las piedritas o se van a otra zona y normalmente nos dejan el espacio y vuelven a ocuparlo cuando no estamos. Y ya los sapos y las ranas, ni bien estos renacuajos crezcan y se transformen, sacan sus primeras patitas, se van del estanque y no los vemos sino de noche o cuando se vienen a parear. Así que en el fondo los vemos acá trabajando pero cuando nos metamos al agua mucho no los vamos a ver.